Nadie puede decir que somos funcionarios de oficina. Nos llena de orgullo afirmar que en 293 brigadas itinerantes del registro civil, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha realizado más actos registrales de manera itinerante que todos los gobiernos estatales desde 1824. En nuestra gestión estamos cercanos al millón de actos registrales. Veracruz es hoy el mejor registro civil de México. En este cuarto año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz ha reportado más del 58% de localizaciones de personas. Más de 1.600 personas fueron ubicadas en un universo de 2.800 personas no localizadas, incluso de años anteriores. La Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz es también el programa bandera del Comité de Derechos Humanos del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030. Hay estabilidad política porque hay paz social y hay paz social porque hay una conjunción de esfuerzos en una misma dirección. Hay promoción de nuestros valores en todo el Estado de Veracruz y hay atención a quienes más lo necesitan. Sobre todo, también cuenta que hay una procuración e impartición de justicia cada vez más presente y cuyas máximas responsabilidades las encabezan mujeres honorables. Hay claridad para gobernar, contundencia para trabajar y sensibilidad para estar al lado de la población.